Una prueba más de cámara y ahora con algo que fue lanzado la semana pasada en Barcelona Soy Jesús Vélez y esta es una prueba de grabación con el Huawei P10 Equipo nuevo que ha sido recientemente lanzado en el Mobile World Congress Muy bien, estamos entonces con el Huawei P10 El nuevo equipo de la casa china para esta temporada, el gama alta Bueno, hay un P10 Plus que tiene 6 GB así que este sigue siendo gama alta pero rozando la media alta si lo comparamos con el P10 Plus, ¿no? Bueno, en fin, lindo Nuevo sensor de segunda generación de lentes Leica Tal cual el Mate 9 pero con un poco más de software, un poco más de cariño en el apartado fotográfico por lo menos Muy bien Sensor de 12 megapíxeles a color, 20 megapíxeles monocromático Que en conjunto entregan una calidad de luz y sombra extraordinaria, así lo voy a poner de una manera La traducción de color, sobre todo en este momento, es bastante fiel O sea, la gama de colores que yo veo aquí delante, se parece mucho a lo que yo estoy viendo a través del visor Y de hecho, uno de los añadidos que se extrañaba en el P9, que ahora incorpora este P10 de Huawei, es la estabilización óptica Como ves, estoy desplazando y no notas un bump en ningún momento Al igual que el Mate 9, que contaba con una estabilización óptica bastante poderosa El P10 también hace un tremendo trabajo Incluso he cambiado de superficie, ya dejé la vereda Me he venido al pastito Y caray, o sea, no tiembla Me estoy tropezando incluso porque estoy con sandalias ¿Me están? Pero realmente se ve bastante bien, ¿ah? O sea, no hay bump en ningún momento Incluso si te das cuenta, la cantidad de luz que está ingresando al sensor es fantástica también Vamos a ver el macro Y a pesar que se está moviendo, yo puedo incluso hacer tracking también Hay una opción para trackear el objetivo No la puedo activar en este momento, pero... Está bastante bien Una de las cosas que ha evolucionado respecto a los modelos previos Es el zoom Según nos ha dicho Huawei Ahora tenemos la chance de hacer hasta 10X Pero en 2X no pierde detalle Ahí estoy en 5X Un poquito los bordes nomás, ¿no? Pero... Ahí estoy en 2.9 Ahí estoy en 1.8 Ahí está trabajando el lente monocromático cortando la frama para ajustar el zoom Aquí estamos en la frama completa Vamos a ver aquí nuevamente Zoom Aquí estoy en 4.2 Estoy hablando a 1080, ¿cómo sabes? Ahí estoy a 6 Mmm... Se pierde un poquito Pero igual hace un buen trabajo para 6X Quizá, dejen... O sea, de aquí al 2, más o menos, que es aquí No se pierde detalle porque está trabajando el lente monocromático y se está colorizando con el otro Y aquí es la frama completa Y como te digo, en un día bastante soleado, con sombras bastante duras Está rebotando, está quemando un poquito esta parte, está muy iluminada Pero, caray, la calidad de sombra también es bastante buena Aunque en este punto debo decir que la calidad de color baja un poco Aquí sube un poquito, aquí sí gana el verde Pero cuando yo bajo, como que se atenúa un poquito Se va atenuando un poquito aquí Se hace un poco más pastel Si yo levanto, mira el rojo como empieza a levantar Y el verde también Parece que hay una recolorización, ¿no? No sé, de repente son pagadas mías Pero siento que por momentos el color se chupa un poco en las sombras Y cuando vuelvo a la luz Empieza a lanzar muchísimo color No sé si sea el panel que tengo al frente Que se alimenta también de la luz para darme un balance de color mejor O si es la imagen que estoy grabando, ya la veré cuando suba esto a YouTube Muy bien La estabilización es fantástica En un teléfono de este tamaño, estabilización fenomenal Un poco la tarde de Miraflores aquí Vamos a tirarnos un poco más atrás a ver si podemos Tener buen zoom de letrerito que siempre usamos Mira, ahí estoy en 6X Sí, pero mira la estabilización Tremenda Para el pulso que tengo hoy 2X Y normal Muy bien Y como te digo, creo que recupera un poco de color Me parece Muy bien Vamos a la cámara delantera entonces Muy bien Esta es la cámara delantera del Huawei P10 Y hay un detalle aquí que te debo comentar Esta cámara cuenta con estabilización también Pero la estabilización Mira, a pesar de tener el sol aquí Tener la Genkidama aquí al costado No pierdo detalle No pierdo luz aquí en el rostro Está buenísimo Tiene dos opciones esta cámara Modo estabilización y modo sin estabilización En este caso estoy optando por el modo sin estabilización Para que notes la frama completa que utiliza Y ahí está algo cómodo a pesar que estoy estirando casi todo el brazo No se siente mal Sin embargo, cuando añades estabilización Si te corta la frama para hacer la estabilización Porque no es óptica Sino parece que la maneja de manera digital Y... Bueno, está pasando una comitiva en este momento de vagos y ministros Lo cierto es que hace un buen trabajo Y compensa muy bien la cantidad de luz que recibe Por ejemplo, me voy a poner de contraluz de nuevo El sol está directo Y como ves, a pesar de estar directo El tema de luz y sombras se maneja sumamente bien Si, creo que es una buena cámara Huawei siempre hace buenas cámaras Está utilizando muy bien su tecnología A diferencia, lamentablemente, del modelo Mate 9 No puedo enfocar aquí No tengo esa capacidad de autoenfoque Como si la tiene el Mate 9 En este caso, no la tengo Sin embargo, para fotografía Y es por eso que acá tienes que optar por dos modelos distintos El Mate 9 está pensado más para video Si lo vemos en el tema de este apartado específico El Mate 9 es más video Y el P10 es más fotografía O sea, el Mate 9 toma excelentes fotos también Pero el P10 tiene más herramientas Como en este caso, este lente delantero Este, este Está firmado por Leica también De 8 megapíxeles Y tiene la chance también de hacer efecto buque en fotografía En video, no puedes hacer nada más que esto Grabar Sin embargo, con el Mate 9 puedes desenfocar un poco el rostro Y tener un poco más de profundidad de campo En este caso, no lo puedes hacer Así que ahí tienes por lo menos una opción Si estás pensando entre el P10 y el Mate 9 Para video y multimedia o fotografía Te diría P10 fotografía Mate 9 video Muy bien Esta ha sido mi prueba de cámaras con el P10 Deja tus comentarios ¿Qué quieres saber del equipo? Deja tu pregunta aquí Que la próxima semana y review En serio Te lo digo bien en serio Dale pulgar al desarrollo si te gustó Compártelo en tus redes Y suscríbete aquí en mi canal de YouTube Ven youtube.com Slash GVDL Para más reseñas de tecnología Gracias 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 Gracias